El control de calidad de los productos Otocuns, paso a paso. La más alta tecnología suiza. Una exigente selección de carnes de nuestras granjas. El más riguroso control de materia prima. Y los mejores condimentos naturales. Ahora, ¿no te provocaría hacer un pequeño control de calidad? Mmm, wow. Otocuns, tú reconoces su calidad. ¡Suscríbete!